Pues no sé, cada quien hace lo que quiera con su puerco, con su puerco, perdón. Cristian O'Donnell y Belinda sin duda alguna se han convertido en la pareja más mediática del mundo de la farándula mexicano. Desde que dieron a conocer su compromiso, realmente queremos saber absolutamente todos los detalles. Sin querer queriendo, Lupillo Rivera también se ha visto envuelto en todo este escándalo debido a la polémica que se generó, al momento en el que el cantante decidió tatuarse el rostro de Belinda en el brazo. Por esta misma razón, parece que ahora acaba de empezar un gran contratiempo entre los cantantes de Regional Mexicano, Lupillo Rivera y Cristian O'Donnell. Todo comenzó cuando Cristian O'Donnell estaba dando una conferencia de prensa. Cuando le pidieron a O'Donnell su opinión acerca del tatuaje de Lupillo Rivera, que realizó para poder taparse el de Belinda, dicen que Cristian O'Donnell lo llamó puerco. Pues no sé, cada quien hace lo que quiera con su puerco, con su puerco, perdón. A ver, a ver, a ver. Antes de que digan cualquier cosa, Cristian O'Donnell no le dijo a Lupillo Rivera eres un puerco, no. Cristian O'Donnell simplemente cambió la palabra cuerpo a puerco. Es una letra de diferencia. Al poco tiempo, Lupillo Rivera subió un video a sus redes sociales, contestando a las polémicas declaraciones de O'Donnell. Me mandaron este video que según el O'Donnell te llamó puerco, chécalo. En este video podemos escuchar a la ahora prometida de Lupillo Rivera, comentarle al cantante que No'Donnell lo mencionó en esta conferencia de prensa. Inmediatamente le muestra el video en su celular. Y esta fue la reacción del cantante. Hay quien hace lo que quiera con su puerco, con su puerco. Toda esta gigantesca polémica empezó cuando la prensa le preguntó a Lupillo Rivera sobre qué haría con el tatuaje que se hizo en el brazo de Belinda. Cuando ellos supuestamente tuvieron una relación, la cual Lupillo confirmó pero Belinda no. En ese momento Lupillo reveló que él había hecho una promesa y que mantendría el tatuaje en su brazo por el resto de su vida. A menos que su prometida Giselle Soto le pidiera quitárselo, cosa que al parecer sucedió hace muy poco. En este mismo video podemos ver que a Lupillo le da muchísima risa lo que dijo Nodal y hasta repite el video. Probablemente Lupillo Rivera sí entendió a lo que Cristian Nodal se estaba refiriendo. No que le estuviera diciendo tú eres un puerco. Aún así se ha dicho en varias ocasiones que lo que no fue en tu año simplemente ya no es cosa tuya. Entonces, ¿por qué le siguen preguntando a Cristian Nodal su opinión acerca del tatuaje de Lupillo Rivera? Al final de cuentas Lupillo Rivera también, siguiéndole un poquito la corriente a Nodal, quiso responderle con las siguientes palabras. Ay, hombre. Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, hombre. Uh, aquí yo sí me sentí mal. Pero no tanto por Nodal o por Lupillo, sino por Giselle. ¿Cómo a Lupillo Rivera se le ocurrió decir eso? Estando ahí su prometida. Pero bueno, al final de cuentas Lupillo quiso acompañar esta publicación. Mandándole una advertencia a Nodal, la cual dice así. Ahí está la respuesta. El que se lleve, que se aguante. Hermano, ahí estamos, ahí estamos. Unas cuantas semanas antes, Lupillo Rivera había subido a sus redes sociales el video que el internet tanto estaba esperando. El momento donde él se tapa el tatuaje de Belinda. Él mostró absolutamente todo el proceso y aceptó que, en primer lugar, el haberse tatuado la cara de Belinda en el brazo sí fue un error. El cantante también explicó la razón para por fin taparse ese tatuaje, asegurando que fue para darle el lugar que merece a su prometida Giselle Soto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.